Buenos días, compañeros profesores, personal de la Dirección General de Educación y Secundarias Técnicas. Bienvenidos al programa de viernes de charlas pedagógicas. El tema de hoy que nos toca analizar es el uso de fuentes de información y bibliografía. Para ello, nos acompañan los maestros de la Escuela Secundaria Técnica 42. Buenos días, profesora. Buenos días, soy Linda Velázquez, subdirectora de la Técnica 42. Buenos días. Y también nos acompaña personal de inspección del área de operación y gestión número 1, la profesora. Buenos días, soy María Gloria Granados Guzmán y estoy en el área de operación 1 Poniente. Muy bien. Bien, este tema, el uso de fuentes de información, ha resultado de relevancia en el sentido de que en nuestras escuelas secundarias técnicas, a la hora de la elaboración de su plan estratégico de transformación escolar, tiene algunas debilidades que consideramos deben de ser reforzadas. Parte de ello es el uso de las fuentes de información. Cuando se analizan los programas estratégicos de transformación escolar, nos hemos dado cuenta de que existen elementos no debidamente soportados y esto hace que las observaciones que determinan las áreas no estén bien diseñadas. Yo creo que en este sentido, la experiencia que tiene el área de operación y gestión, tiene mucho que decirnos al respecto, profesora Gloria. Así es. Tenemos una agradable experiencia y otras no tan agradables, en donde podemos observar que la construcción de los petes han sido de manera unidireccional, de alguna manera, porque no todos se involucran en su construcción. El desarrollo está presente, el desarrollo de las actividades de todas las diferentes áreas que lo conforman, está presente, pero no hay esa congruencia que se espera, se puede obtener del análisis más puntual de las fuentes de información, como son para cada área hay fuentes diferentes, pero todas se interconectan, se apoyan y que podrían estar dando elementos más sólidos para un diagnóstico más real. Muy bien, esa parte de las fuentes de información, pues luego, luego nos marca el elemento de qué podríamos entender como una fuente de información. Profesora Linda, si nos pudiera auxiliar en esta explicación de qué es la fuente de información. Sí, bueno, las fuentes de información son todos aquellos documentos, estadísticas, los propios libros, la cuestión cotidiana de los muchachos, nos permiten dar fe de lo que está sucediendo en la escuela. Estas fuentes nos van a permitir tener una realidad inmediata como para poder nosotros hacer un diagnóstico oportuno en las diferentes áreas que conforman la escuela, sobre todo en la pedagógica, en la dimensión pedagógica. Por ejemplo, si nosotros tenemos las estadísticas bimestrales, las estadísticas de un ciclo anterior, nos van a permitir ver ahí dónde tenemos que incidir como para poder mejorar nuestro aprovechamiento dentro de la escuela. Estas fuentes son algo muy, muy formal, son documentos muy fidedignos como para poder sustentar esta parte. Sí, aquí en esta parte de lo que son las fuentes de información, resulta importante el sentido que usted nos está comentando, el para qué sirve una fuente de información. En apariencia, simplemente es un documento de referencia, sin embargo, el planteamiento de la planeación estratégica no va en ese sentido. El uso de fuentes nos usa no solamente para diagnosticar, sino para reconocer las experiencias que tienen los maestros. En ese sentido, profesora Gloria, estas fuentes de información, ¿en qué nos ayudan para la finalidad de la elaboración de los planes estratégicos de transformación escolar? Bueno, yo creo que tendríamos que pensar que la planeación estratégica o cualquier tipo de planeación, en este caso la construcción de este modelo de planeación estratégica, nos ayuda primero a partir de un buen diagnóstico, poder definir estrategias que nos permitan el día a día. Si nos permiten obtener información confiable, que nos permitan tener aspectos identificables como posibles problemáticas, podemos detener esas posibles problemáticas. De ahí que las fuentes de información cumplen muchos, tienen muchas ventajas, más que cumplir con algún objeto. Tienen muchas ventajas porque son las que nos acercan a poder visualizar estrategias que podamos ir resolviendo de acuerdo a lo que visualicemos, no solamente el diagnóstico, sino ir desarrollando en las diferentes dimensiones, en las diferentes áreas, aquellas actividades que nos van a permitir poder lograr los objetivos. Estas herramientas que utilizamos, es importante utilizarlas con respecto de cada una de las dimensiones. Yo quisiera que la profesora Linda nos comentara, ¿cuáles serían las fuentes que utilizamos en la dimensión pedagógica curricular? Bueno, aquí son importantes los planes, los planes anuales de los profesores, los planes bimestrales, porque esto nos va a permitir tener una continuidad en el trabajo pedagógico. En el momento en que nosotros pudiéramos detectar a través de esta planeación, que algunos chicos no van a la par de otros, yo creo que tendríamos como que hacer una adecuación a esa parte, y sobre todo si los chicos tienen barreras en el aprendizaje. Entonces, esta es una fuente muy, muy importante, que los profesores tienen que planear sobre el diagnóstico que ya hicieron, y como decía la maestra Gloria, a la mejor para tener una parte remedial de esta circunstancia. Entonces, yo creo que en esta dimensión del PETE lo importante es eso, cómo estamos planeando y sobre todo cómo vamos a evaluar a los chicos, pero sobre todo a los chicos que tienen barreras en el aprendizaje. Yo quisiera recordar aquí un poquito la utilización de lo que es el IDANES, los resultados del IDANES, los resultados de enlace, que son importantes para verificar cuáles son los elementos que nos permiten estos exámenes vislumbrar para utilizar estrategias en la enseñanza-aprendizaje. Profesora Gloria, ¿qué nos podría decir al respecto sobre el uso de estas fuentes, como enlace IDANES, los exámenes bimestrales, etcétera? Bueno, son fuentes que vienen de diferentes orígenes, pero que son potencialmente aportadoras de información que, como se mencionó anteriormente, nos permiten observar buenos documentos que nos vayan orientando. Por ejemplo, ya que menciona lo de IDANES, tenemos resultados de IDANES sorprendentes, sorprendentes que nos pueden aportar elementos básicos para poder identificar la población escolar que atendemos, elementos que nos permiten poder diseñar aspectos muy puntuales respecto a chicos y chicas con barreras para el aprendizaje. Existe dentro de la dimensión organizativa, y habría que mencionar que no están separadas las dimensiones, están articuladas y no las podemos ver como un aspecto aislado precisamente, y que se van a retroalimentar. La información que nos proporciona IDANES, por ejemplo, la información que nos proporciona el diagnóstico básico inicial, que el área de servicios educativos complementarios está encargada de obtener, y es parte fundamental para poder conocer la población de nuevo ingreso, y también los estudios socioeconómicos de alumnos de segundo y tercer grado, son una fuente primordial para enlazarla con el tipo de planeaciones didácticas que elaboren los maestros. ¿Cómo pueden los maestros saber si tienen chicos con barreras para el aprendizaje, si no están sustentadas con un diagnóstico por especialistas? Y especialistas en el sector de la salud, tanto emocional como físico. Hay chicos que pueden no tener barrera para el aprendizaje y una autoestima muy elevada, si tienen un problema auditivo, quizá, pero son casos específicos, casos muy puntuales, que las fuentes de información son las que nos van a otorgar esa seriedad del dato, y con esa seriedad del dato vamos a poder proporcionarle, a través de coordinaciones académicas, tecnológicas en las escuelas, que analicen esa información y que puedan precisar sus estrategias didácticas en sus planeaciones mes a mes. Yo recuerdo un poquito también en este aspecto técnico-pedagógico, como a veces la fuente de información también es aquella que el mismo profesor va obteniendo en sus evaluaciones, como resultado del trabajo colaborativo que lleva con los alumnos. Me refiero, por ejemplo, específicamente a las visitas de museos. Cuando un maestro va y tiene conocimiento de qué específicamente va a ver los muchachos en una visita al museo, ellos les indican qué herramientas son las que tienen que tomar o qué sala deben de visitar, qué elementos deben de tomar, qué taller específico pueden tomar los alumnos para reforzar el conocimiento que tienen. Creo que estas fuentes de información muchas veces no salen a la luz y se quedan ahí plasmadas, a veces en las planeaciones o en las evaluaciones. ¿Qué hay al respecto, profesora? Mire, el punto de la planeación didáctica es, me parece que, crucial. La planeación didáctica es la principal herramienta para conducir el aprendizaje y para obtener logros de aprendizaje o no. Si una planeación didáctica se concibe como una herramienta, una guía para el profesor o para la profesora, que pueda ir orientando actividades como de un museo sustentadas en el desarrollo de algún contenido específico, en visitas a planetarios, dependiendo la asignatura, vamos a poder recuperar en la planeación didáctica esa fuente de información que va a ir construyendo el mismo alumno y alumna. En ese sentido, las fuentes de información dentro del campo didáctico son invaluables. Si no se saben analizar, si no se saben utilizar, puede tener una planeación aparentemente perfecta, pero si no es operativa, si no está logrando lo que pretendo lograr, para poder enlazarla con una evaluación pertinente, pues podemos perder esas fuentes de información. Profesora Linda, en ese sentido, ustedes con la experiencia de la Escuela Secundaria Técnica 42, me imagino que han tenido esta serie de experiencias del uso de este tipo de fuentes de información, pero finalmente cuando el maestro hace su planeación didáctica, a veces se toma como una herramienta muy esquemática y sin la posibilidad de que se modifique. Y estas experiencias de las que estamos hablando, no quedan ni siquiera en el papel, quedan en la experiencia del maestro. Y cuando eso sucede, a veces los maestros hacen una actividad que está fuera de la planeación, pero finalmente, de acuerdo a las condiciones que presenta el salón, ellos hacen el cambio porque les resulta práctico hacer esa mecánica. ¿Qué tanto ustedes en la evaluación al maestro, cuando está haciendo su planeación didáctica, consideran esta situación, profesora? Yo creo que las planeaciones son precisamente algo muy manejable, y que pueden cambiar de un momento a otro, precisamente por los cambios que tenemos en la sociedad y en el mundo. Yo creo que las planeaciones no son estáticas. No son estáticas y que se puede jugar con ellas finalmente. Es obvio que si yo estoy como docente viendo que un grupo a lo mejor no me está dando los resultados que yo espero, algo tiene que ver con mi planeación, y por ende tengo que hacer algunos ajustes para que entonces a lo mejor ese grupo que me está causando ese problema, esté a la par de los otros que tengo. Yo creo que esta cuestión de la planeación tiene que ver más allá de, sí, nuestra propia experiencia, pero sí tiene que ver con los docentes, sí tiene que ver con los alumnos, sí tiene que ver con la sociedad que nos está rodeando. Muy bien. Hemos hablado hasta ahorita de la dimensión pedagógica curricular, pero no solamente la información existe en esta dimensión, también existe en la dimensión organizativa y en la dimensión de participación social. Por eso, ¿qué nos pudiera decir sobre la participación social? Bueno, en esta dimensión yo creo que las fuentes de información son más hacia la parte de convivencia cotidiana. Nos interesa mucho saber finalmente qué es lo que está pasando dentro de los planteles, dentro de la propia escuela, y es obvio que aquí los testimonios de los niños, las sugerencias que nos hacen los padres de familia, todo lo que tiene que ver con la participación social también, eso es importante, esas son nuestras fuentes de información, que si nosotros ahí estamos detectando alguna problemática y que nos la puede estar diciendo un padre de familia, pues checar qué es lo que pasa en la escuela para poder hacer los cambios pertinentes. Me recuerdo de un comentario que me decía sobre su trabajo en su escuela, y usted mencionaba que en el aspecto de la compra de un equipo de video, les auxilio mucho en esta parte de lo que es la operación de ustedes, pero finalmente ustedes partieron de una información, partieron de una fuente y lograron algunos resultados. Me quisiera comentar esta parte. Sí, bueno, nuestra escuela está inmersa en el barrio de Tepito, la técnica 42, nuestra escuela ya es un edificio viejo, es de manera vertical, entonces si yo estoy en el primer piso, yo no sé lo que pasa en el segundo y no sé lo que pasa en el tercero. Entonces una estrategia que nosotros elegimos es haber adquirido con dineros del PEC, precisamente un circuito cerrado de televisión. Esto a mí me permite tener conocimiento de lo que está pasando en los tres pisos, y si yo tengo esa circunstancia, entonces ha disminuido en gran medida la violencia que se pudiera estar detonando en la escuela. Esto también nos permite que si los chicos están dentro de las aulas, es obvio que los docentes van a tener un manejo adecuado con los muchachos que va a repercutir en el aprovechamiento del alumnado. Es decir, tenemos que ver que las dimensiones no son aisladas, sino que deben de ser integrales, y la visión que debe de tener el conjunto, no solamente del subdirector, el director, sino el conjunto del colectivo escolar, es que estas actividades tienen que confluir para un objetivo principal, que es el aprovechamiento de los alumnos. Tenemos aquí unas preguntas, yo quisiera plantearlas, y quien quiera de ustedes ayudarnos. Dice, la escuela 73, las cuatro estrategias que mencionan son las del PETE. Bueno, no son estrategias, son las dimensiones del PETE, pero ahorita aclaramos esa parte. La escuela 19 dice, ¿Consideran que el tiempo para la planeación es suficiente? La escuela 61, ¿La información de la dimensión pedagógica usarse comparativamente? ¿Se puede usar comparativamente? ¿Qué nos podría decir? Yo quisiera recuperar la pregunta respecto a que si el tiempo para la planeación es suficiente. Yo creo que el tiempo para la planeación, cada docente se lo tiene que dar. Si lo vemos como una herramienta, repito, didáctica. La planeación no debe visualizarse como un recurso administrativo de entrega, y eso es lo que les conflictúa mucho a los maestros. Tengo que entregar una planeación en determinado tiempo, con determinadas características, pero me olvido de que es un recurso para mi maestro, no para la administración. Es muy importante la planeación que se cuente con los registros y los archivos en las coordinaciones académicas y tecnológicas como referente para parte de las funciones de los coordinadores, pero es el principal instrumento del maestro, y ese instrumento del maestro tiene que estar elaborado para que le sirva, para que le ayude, para que le guíe a él. De hecho, entonces los tiempos los va a ir dando el propio maestro. Y si es un maestro nuevo, bueno, quizá, si su formación no es pedagógica, va a ser un tanto más difícil, pero tiene el apoyo de las áreas académico-pedagógicas dentro de la escuela o de la misma dirección general. Pero si es un maestro ya con gran experiencia, tiene mucho más elementos para poder optimizar los tiempos en construcción, a partir de esas fuentes de información, de datos que ya tiene el maestro, y que puede decir, esto me funcionó, esto no me funcionó, adecuó o no adecuó de esta manera. Y es un constante intercambio de información, socialización de muchas fuentes que le permiten al maestro definir sus tiempos y hacer planeaciones que le sirvan a él. Esto es importantísimo. Si no, no sirve la planeación. Muy bien. Este en el tiempo nos va absorbiendo. Yo nada más quisiera ver algunas fuentes de información que se indican sobre la dimensión organizativa, profesora Linda, y la dimensión administrativa, que nos mencionará brevemente esta parte para completar lo que son las fuentes de información. Sí, bueno, las fuentes de información pues tiene que ver con la parte de la carga horaria de los profesores, tiene que ver con la circunstancia de los recursos humanos que tenemos, de los recursos materiales, de los bienes que entran y que salen. Todo esto son fuentes que a nosotros nos van a permitir lograr un plan estratégico bien fundamentado, bien visualizado y que a la larga y al término de los ciclos escolares nos permita dar cuenta de si cumplimos con nuestras metas, si cumplimos con nuestros objetivos. Muy bien. Nos están comiendo el tiempo. Tenemos aquí otras dos preguntas. ¿Qué estrategias de la Escuela 73, qué estrategias sugiere para motivar la asistencia a clases? ¿Y es válido que durante el ciclo hagamos ajustes en el apartado de observaciones? Sí. Claro que sí. De hecho, una planeación es viva si tiene ajustes. Y si no, no nos sirve. Entonces, esta planeación puede hacerse los ajustes de manera permanente. No sabemos si en algún momento si ingresa un chico o una chica con algún problema que se considere barrera para el aprendizaje, no puedo mantener la misma planeación. Tengo que elaborar otra planeación con esa fuente de información que me entrega servicios educativos complementarios o el área correspondiente de medicina integral para poder, yo como maestro, decir, tengo un chico con TDA y entonces tengo que ajustar esta parte, esta parte de mi planeación que en mi grupo regular no me estaba sucediendo. Entonces, es en cualquier momento del bimestre, en cualquier momento del año, es de lo más pertinente y recomendable que hagan los ajustes necesarios. De ahí la adecuación curricular que se nos está invitando a hacer. ¿Y la estrategia para motivar la asistencia a clases, ya sea de maestros y de alumnos? Esto es un asunto muy complejo porque no depende solo del maestro, pero sí depende del maestro de mantener esa comunicación y una didáctica activa, una didáctica muy activa para que los chicos se sientan cómodos, a gustos. Si no están a gusto en una clase, no van a hacerlo. Y la clase es atractiva cuando tiene didáctica. Y si no hay didáctica en esa clase, si es mera repetición de conceptos, si es mera realización de rutinas cotidianas sin mayor atractivo, entonces difícilmente los alumnos van a querer estar en la clase. Esto implica de alguna manera un contrato didáctico, un contrato didáctico entre maestros y alumnos, pero también un apoyo de todas las áreas que conforman la escuela. Pero también debe de ser entre los directivos y los maestros, porque si los maestros no van motivados también a sus aulas o a su escuela, pues resulta que no tiene ni siquiera la iniciativa para fomentar esa dinámica en las escuelas. Yo creo que podríamos verlo como a tipo cascada. Si manejamos una gestión horizontal, pudiera haber más elementos que pudieran apoyar. Muy bien. El tiempo ya se nos ha agotado. Miren, tenemos aquí otra pregunta. La 103 nos dice, ¿necesariamente la planeación tiene que ser impresa o puede ser en bloques para que esté en línea? Eso ya depende de cómo se organice cada escuela. Si la escuela cuenta con el acceso y uso de las herramientas de tecnología de la información y la comunicación y si existe una estrategia de socialización por ese medio, excelente. Pero si las condiciones no lo permiten, lo mejor es tener una planeación concreta, clara y por escrito. Pero eso ya depende precisamente, por eso quería abundar en el asunto que tocó usted anteriormente, respecto a que no depende sólo del maestro, depende en buena medida del tipo de gestión que se dé en la escuela. Y la gestión implica gestión escolar y gestión pedagógica. Es lo que llamamos un buen liderazgo, es decir, si el liderazgo, el directivo, los cuerpos directivos no confluyen en el mismo ejercicio, en la misma visión, en el quehacer colectivo de la comunidad para lograr una educación de calidad, pues difícilmente vamos a poderlo hacer, profesor. Y si tenemos los canales de comunicación y de información rotos entre autoridades y docentes, pues más difícil. Muy bien, pues esperemos que esta charla les haya auxiliado a ustedes en algunas opiniones respecto del quehacer y la planeación didáctica y la planeación sobre el uso de las fuentes de información y para la siguiente sesión los esperamos en el programa de viernes de charlas pedagógicas. Muy amables, gracias por su atención. Gracias, profesora, muy amables. auxilios de la comunidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.